Una amenaza de tormenta y algunas gotas de lluvia retrasaron el escenario de Santa Quitería anoche, pero al final Víctor Coyote llegaba a Alcázar en solitario, haciendo ese rock latino que empezó a popularizar diez años antes que los Rodríguez. El público alcazareño se entregó al Pontevedrés, que hizo un recorrido por su música centrado especialmente en su último disco, Dos Años Luz y Cuarto, con el que demuestra que sigue teniendo argumentos para seguir en la escena musical española sin desprenderse de su característico humor cáustico. Entre sus canciones nos encontramos con Joven de cuello vuelto, canción inspirada en el poeta Arthur Rimbaud, en la que pretende decir que lo que realmente importa de las figuras públicas no es su vida privada, sino su obra, en el caso de los artistas. El público alcazareño supo agradecer al veterano rockero, exlíder de Los Coyotes, su música llena de vitalidad y sarcasmo a la vez, con letras en las que lo serio de la vida se mezcla con el humor propio de quien se resiste a renunciar al chiste mezclado con historias de lo más serio.